Hola, 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 ¿cómo les va? Si es la primera vez que vienes por acá, pues te cuento. Yo soy Lulu y este es mi canal donde hablamos de literatura. Quise encuadrar un poco, acercar un poco la cámara, ver un poco cómo hacer para no mostrar este chivo, como le dicen acá, o el... la publicidad, la promoción de una marca. Pero bueno, no, se me iba la cabeza si lo bajaba más. Y bueno, no sé, mejor dicho, no le prestemos mucha importancia y que la historia no me castigue. Hoy vengo, como vieron el título, con este book tag del heavy metal. ¡Ah! ¡Qué fascinación, qué delicia, qué maravilla! Cuando lo vi, lo vi es original de María Alcaide y de Gema Morataya. No sé todavía muy bien el nombre, por eso lo tuve que leer. Ellas dos se inventaron este tag. Yo lo vi y quedé fascinada y absolutamente feliz de haberlo visto. Yo hice hace unos años, un poco más de un año creo, un book tag que se llama el book tag de los subgéneros del rock, que se los voy a dejar en la i para que lo vean. Y por supuesto voy a dejar los dos canales de las dos creadoras de este tag. Que es que maravilloso. Rock con literatura. Amo el rock, amo el heavy metal. Bueno, María, ¿qué hizo? Que es el video que yo vi. Ella no solo dice las consignas, sino que profundiza un poco en cada uno de los géneros del heavy metal. Y entonces les recomiendo mucho que vayan a su canal, si es que obviamente no lo han visto primero. Y vean bien cómo ella explica en qué consiste cada uno de los géneros y da ejemplos de bandas y demás. Bueno, es fabuloso, la verdad que es fabuloso. Y yo vengo acá humildemente a hacer el tag. Así que bueno, vamos directamente a el video. Voy a aclarar una cosa y es que intenté buscar libros que no traigo muy recurrentemente. Porque si no, los booktags lo bueno es ver diferentes libros, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de un tag, de un booktag. Y entonces, bueno, si siempre menciono los mismos libros, pues al final el booktag termina siendo simplemente unas consignas creativas, pero nada más. Pero bueno, no. Lo importante es hablar de libros. Entonces, o por lo menos mencionarlos, ¿no? Tampoco yo por lo menos no profundizo mucho en ninguno. Porque si no, el video es muy largo y bueno, no me parece tampoco. Es más como para dar una punta de diferentes libros. La primera consigna es Gothic Metal, el libro más oscuro. Empiezo mal porque de este sí he hablado en el canal. Inclusive hay un video, una reseña de este libro. La Condesa Sangrienta, de Valentine Penrose. Este libro, Penrose digo yo siempre, pero bueno, es Penrose, Penrose, porque ella era francesa. Bueno, La Condesa Sangrienta es un libro oscuro. La oscuro porque habla de esta mujer. De esta mujer que fue oscura. O sea, tenía un mambo en la cabeza importante. Ella mató a muchas, muchas, muchas mujeres. Creo que, si no estoy mal, más de 500. Porque ella estaba fascinada con la sangre juvenil y de mujeres bellas, entonces. Y blancas, por supuesto, ¿no? No sea que te ponga la sangre de una chica negra y le pase algo en su interior. O en su piel, que era lo que ella pretendía para mantener esa blancura. Es un libro fabuloso, muy, muy recomendado, oscuro. Segundo, metal alternativo. La Consigna es un libro que te gusta, pero digamos que no conoce mucha gente, ¿verdad? Yo tengo acá, y les voy, esta sí, incursiona por primera vez en el canal, lo que no aprendí de Margarita García Robacho. Margarita García Robacho es una autora colombiana que recomiendo locamente. Ella es fabulosa. Escribe de una manera tan rebelde, suelta, ¿no? Un poco eso. Este libro es la historia de Cathy, una chica, una adolescente en Cartagena. Y ella está, ella tiene dos referentes masculinos muy importantes. Su padre y un chico hippie que vive ahí cerca de su casa. Bueno, es una novela de iniciación, es una novela que reflexiona acerca de la infancia, de cómo nosotros recordamos nuestra infancia, cómo la construimos ya habiéndola pasado. Es un libro maravilloso. Margarita escribe divino. Ella, además, es divinísima. O sea, vean videos de ella hablando, la oyen hablar y se muere. Cartagenera divina. Y, bueno, lo que no aprendí es el libro que recomiendo. Después, tercero. Doom Metal. Y la consigna es un libro maldito. Un libro maldito. Ah, sí. No sé, este. Un libro maldito, que es ese libro que, bueno, que no te gustó, ¿no? El libro que es maldito. Así. Yo acá me repito, porque ya lo había mencionado en otro video, y es el pergamino de la seducción, que justamente no es el que sigue acá porque no lo tengo. El pergamino de la seducción de Yoconda Belli. Un libro que no lo pude pasar de las... Creería que... Una, no sé, un tercio, un poco menos, por ahí un cuarto libro. Tuve que abandonar una historia que no me gustó. No me gustó como la fue encarando. Una chica huérfana tiene que irse a vivir a España. Y ella vive como en un convento o en uno de estos internados de chicas. Y, bueno, y conoce a otro man. Es como la historia es... En realidad yo lo compré porque es la historia de Juana. La mal llamada Juana, la loca. Y, bueno, toda su historia con su marido. Bueno, me estoy enredando un poco, pero... Porque tampoco quiero hablar mucho, pues, porque ya me estoy repitiendo. Ya lo había mencionado en otro, pero bueno, si no han visto el otro, pues, no me estaría repitiendo. En fin. Este hombre y un hombre obsesionado con Juana. Un hombre en la actualidad obsesionado con Juana. Y ven esta chica también un parecido con Juana. Y entonces la empiezo medio a engatusar un poco. Y como hacia donde se fue orientando la historia no me gustó. Por más de que la historia histórica, la historia de Juana sí me interesaba. Pero bueno. Ese sería mi libro maldito. Cuarto. Trash Metal. Libro cuarto, ya había dicho. Libro que te dejó knockout. Un libro durísimo. Durísimo como el video que me está saliendo casi que en una toma. Y no lo podría creer. Un libro durísimo. El adversario de Emanuel Carrera. Este libro es duro porque es que es una historia dura. Porque resulta que es la historia de un man que existe. O sea, es una historia real. Un man que tenía una situación muy importante en su cabeza. Porque el tipo, toda su historia desde que el tipo, no estoy spoileando nada porque es una historia real. Y porque eso pues digamos que se sabe quién es el personaje y demás. La persona está. Bueno, el tipo básicamente, voy a bajar el libro. El tipo básicamente miente desde que terminó la universidad o estuvo estudiando en la universidad hasta que, bueno, hasta que termina evidenciándose toda esta mentira. Pero estos son, no sé, 20 años o una cosa, ¿sí? El tipo decía que trabajaba donde no trabajaba. Toda su familia lo creía. Todo su grupo de amigos. Bueno, una situación que desencadena y que tiene un final. Y pues van a googlearlo. Puede ser y ahí ya van a saber. Pero bueno, no quiero ser partícipe. Tampoco voy a contar mucho porque también está bueno. Si uno no conoce la historia del personaje, pues de este tipo lo va conociendo. Es un libro durísimo de Emanuel Carrera. Es buenísimo. Quinto. Power Metal. Un libro de fantasía. Y yo acá traigo, yo no leo mucha fantasía. Ya lo había contado también. No soy muy fanática ni amiga de la fantasía. Pero en el taller de lectura en el que participo, en uno de los cuantos, pero en el taller estable, digamos, el que es presencial y demás. Ahora estamos por Zoom. Pero el taller, taller, leímos hace poco Alicia en el País. De las maravillas. Esta edición mía es maravilla. Del zorro rojo. De no, del sexto piso, perdón. Del sexto piso. Pero es una edición muy linda. Pero sobre todo el libro. Yo no lo había leído nunca. Y bueno, no tengo que contar de qué trata Alicia en el País de las Maravillas. No lo había leído nunca. Nunca me había interesado a pesar de que en una feria compré esta edición tan bella. Pero bueno, ahora trabajándolo en el taller, la verdad que fue maravilloso. Y encontré un libro absolutamente maravilloso, loco, demente y sobre todo lleno de símbolos. Ay, qué maravillosa la simbología. A mí me encanta y tiene tantas cosas. Es tan rico y tan surreal. Fascinante. Después, sexto. Glam Metal. Libro más bonito. El libro más bonito. Bueno, yo acá me voy a repetir con lo mismo que respondí en el book tag que yo me inventé, que fue el de los subgéneros del rock, donde hablaba del glam rock, ¿no? Y era el libro más bonito también. El retrato de Dorian Gray. Tiene el bordecito verde, tiene obviamente esta forma así como onda del libro antiguo, la cinta, el papel es súper, súper, así como gomosito, tan lindo que no es ese papel y que parece plastificado, que no es el planeta, por favor. Bueno, es muy lindo. ¿Qué tal eso tan bello? Bueno, es muy lindo y pensaba también que este yo lo compré, además lo compré súper barato, en esta librería, ¿cómo es que se llama? Barnes & Noble, Roble, Barnes & Noble, esta gringuería, gringuería, librería que creo que es gringa, bueno, y había una cantidad de clásicos, yo solo compré este y hoy diría ¡ay, qué bellas a tener todos los clásicos! Hubiera comprado muchos más, el retrato de Dorian Gray, es mi libro más bonito. Después, Progressive, Method. ¿Progressive o Progressive? Creo que es Progressive, porque es Progressive, bueno. El libro más largo. Vuelvo otra vez con el libro más largo, que es que ha sido largo en tantos sentidos este libro. Largo, ¿por qué? Pues porque tiene 887 páginas, pero pues las páginas son anchas, es ancho, ancho y pues van de lado a lado. Eso sí, no hay margen, entonces tiene mucho para escribir, cada renglón dura, pues no sé, cada renglón son como dos tweets, una cosa así, no sé cuántos cientos de caracteres. Bueno, el Condé de Montecristo me viene fascinando, me viene pareciendo absolutamente genial, pero bueno, me falta un montón, así que no voy a hablar del libro en sí. Después, octavo, mejor concierto. ¿Qué? Ah, encuentro, no entendía mi letra. Encuentro en persona con una autora, bueno, concierto. Yo acá les cuento, les puedo contar que, bueno, tampoco quiero que este video dure mil horas, pero bueno. Mejor concierto, pues, podría contar cuál fue mi mejor concierto y en realidad, y les cuento un poco aquí algo de mi historia, que ya saben que yo soy colombiana, pero vivo en Argentina, en Buenos Aires. Y en Colombia, yo me fui de Colombia cuando tenía 30 años, por lo cual viví varios años de mi vida en Colombia, y mi adolescencia toda fue en Bogotá, y más aún, todos los 20 y demás. Bueno, pues a Colombia no iban casi bandas, no iba nadie, o sea, fue Guns N' Roses una vez por allá en los ochenta y pico, ochenta y nueve, el famoso November Rain, November Rain, y después, bueno, cada tanto, iban bandas de Argentina varias y demás, pero bueno, no es que fuera la gran plaza. Y resulta que, pues, yo llegué a Argentina y acá vienen todos, o sea, todos son todos, y yo más o menos los primeros cinco años no paré de ir a conciertos y me vi todo, todo lo que me gusta, y lo que me gusta también mucho, ¿no? Tampoco fui a ver cualquier cosa solo porque venían a tocar Argentina, pero bueno, entonces no podría ser un mejor concierto porque la verdad he tenido la fortuna de ver mis bandas favoritas a todas vivas, por supuesto, y bueno. Bueno, pero la consigna es el encuentro con, el mejor encuentro, digamos, con un autor o con una autora. Yo acá traigo un encuentro que ha sido, un encuentro que se ha mantenido en el tiempo y que es fabuloso y por el cual estoy muy agradecida, y es que el taller este al que yo participo, el taller estable, digamos, de lectura, bueno, está coordinado por dos escritoras. Una de ellas se llama Agustina Caride, Argentina Caride iba a decir. Una de ellas es Agustina Caride y la otra es Agustina Basterrica, que es la autora de Cadaver Exquisito, que es una novela que recomiendo muchísimo y que, por suerte, lo han traducido mucho, es un libro maravilloso, lo recomiendo muchísimo, bueno, y yo, bueno, pues participo al taller con Agustina. Entonces, es una autora que a mí me gusta mucho y que, encima de todo, tengo la fortuna de compartir un taller de lectura con ella. Entonces, bueno, es mi mayor concierto, mi mejor concierto, digamos, con esta analogía con el heavy metal. Después, noveno, balada heavy. Tan lindas que son. Las baladas del rock son tan lindas, maravillosas. Una de mis baladas así rockeras que más me gusta se llama More Than Words, de Extreme. Extreme creo que se llama, sí, es la balada que más me gusta. Y después, la consigna es el libro más romántico. Ay, yo traigo el libro que fue el fundador de mi canal. O sea, la primera reseña que yo hice es de este libro. Y le tengo mucho cariño, no solo porque fue la primera reseña en mi canal y porque, por suerte, tiene vistas interesantes y comentarios muy copados también, sino porque, bueno, porque es un libro que realmente es una historia de amor que a mí me pareció fabulosa. La invención de Morel, de Adolfo Pío y Cazares. Este libro es uno de los libros, yo diría que más importantes de la literatura argentina. Y es un libro que trasciende, que va más allá. Muestra una historia de amor desde un lugar muy diferente, muy diferente para la época, diferentísimo. Capaz hoy tenemos otras formas un poco más interiorizadas, otras formas de relacionarte en este momento, ¿no? Y de enamorarte. En este momento, ¿no? Es un libro fabuloso. Eso no quiero contar mucho porque quiero que vayan a ver a mi reseña, para que vean la primera reseña mía de mi canal. Y ahí, obviamente, hablo mucho más del libro y profundizo bastante y, sobre todo, del autor también. Entonces, eso está bueno. Después, el décima, el mejor solo. Libro que te marcó por algo en concreto. Yo acá traigo Carmila, que es un libro, bueno, no tengo ni qué decirlo, y me marcó porque me encantó ver, ni hablar de la época en que fue escrito, que es de los fundadores del vampirismo, pero son dos mujeres. Y hay vampirismo, y hay sexualidad, y hay una historia fabulosa. Bueno, Carmila es uno de esos libros que a mí me han marcado. Me generaron así como un quiebre, un quiebre en la literatura clásica también, inclusive. Kai Hansen, esta es la once. ¿Escritor o escritora favorita o favorito? Bueno, iba a agarrar al escritor. Y acá lo tengo y lo subo al hombro acá, al escritor. Bueno, tengo dos escritores favoritos, una escritora y un escritor. Hay muchos que me gustan mucho, pero bueno, para un poco acanalar la consigna, vamos a ir con dos. Ella es Mariana Enríquez, es una escritora argentina que me encanta, que me he leído, creería que todo. Bueno, no, nuestra parte de noche no lo he leído. Me gusta darles un poco de tiempo y no leerlos tan cerca a su lanzamiento. Sobre todo si es una autora que me gusta mucho para ser un poquito más imparcial y no dejarme llevar por la emoción. Y su literatura es fabulosa. Ella trabaja el horror, el horror cotidiano. Te lleva a unos puntos muy, muy interesantes donde te hace cuestionar muchas cosas. Así que me parece fabulosa. Y además la forma como cuenta. Bueno, y oírla ella ni hablar. Como ve la realidad y lo simple que es y lo profunda, es fabulosa. Y el otro autor es Manuel Puig, que también es un autor argentino y que ya murió y que escribió de una manera genial. Entendió a la mujer de una forma bellísima. Nos acerca desde unos lugares muy, muy naturales sin tener que haber un juicio al respecto. Es fabuloso Manuel Puig. Y también uno de sus... Hice un video. Yo estoy acá tirando chivos, no solo el de Nike, sino tirando chivos de todos mis otros videos. Pero bueno, uno de mis videos más vistos es un libro de él que es El beso de la mujer araña. Así que también voy a dejarlo por ahí en la i para que vayan a verlo. 11, son 13, ya vamos llegando. 12, Ronnie James Deal. Clásico favorito. Tengo un montón de clásicos. A mí me gustan mucho los clásicos, así que cantarme por uno fue casi que imposible. Lo hice igual, así que casi que imposible no fue. Fue posible. Pero bueno, ahí sí pensé alguno del que no hubiera hablado en el canal como para traer algo de diferente. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, este es un clásico. Es un clasicaso. Explora la mente, que es muy lindo también. Y te muestra esa dualidad tan... 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 propia de la especie humana. Pero bueno, lo muestra de una forma maravillosa. Bueno, tampoco te diría tan propia, porque tampoco es que lo que plantea acá en evidencia, digamos, lo que pone en un primer plano, no todo el mundo lo padece, digamos, pero cuando te vas unas capas más para atrás, te das cuenta que muchos compartimos esas dualidades, ¿no? Este libro además tiene esta edición, que esta sí es del zorro rojo, me parece que... por eso, bueno, no estoy segura. Tiene ilustraciones también. Entonces, bueno, esta edición es muy linda. Además, el formato es súper lindo, así como en... como rectangular, bien levantado. Bueno, y tiene ilustraciones muy lindas también. Y es uno de mis clásicos preferidos. Además, es cortito, entonces es de esos clásiquitos que cada tanto... me meto un clásico, pero un clásico expresa. Y después la última, Iron Maiden. Banda, si amo. O sea, encima de todo, María hace una consigna que se titula Iron Maiden. Me mata. Fascinante. Me encanta. Y la consigna es tu libro favorito, porque Maiden es la banda favorita de ella y Maiden es mi banda favorita, así que es un libro favoritazo. Pero igualmente, pues hay muchos libros que a uno le gustan, ¿no? No sé si sería uno el favorito de este, no. Pero bueno, es un libro que realmente me gusta mucho. Está en mi top, en mis 10 mejores libros, son los que más quiero y más me gustan. El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. No sé si conocen a Leonardo Padura. Ojalá que sí. Un autor cubano que escribe maravillosamente. Esta es una novela histórica, podría ser. Cuenta acá la historia desde que Trotsky fue exiliado, su viaje a México, su historia en México, la historia de Ramón Mercader, el hombre que lo terminó matando. Van estas dos historias paralelas, a su vez, contadas por un tipo en Cuba, un escritor que pretende contar una historia que alguien le contó en un momento. Y entonces él la empieza a armar y a estructurar esa historia con estas dos historias. Historia, historia, con estas dos historias. Es un libro fabuloso. Leonardo Padura hace un trabajo acá maravilloso, maravilloso, maravillosísimo. Son, voy a decir cuánto para que se entusiasmen, porque aquí la idea es entusiasmarse, 573 páginas maravillosas. Es un libro fantástico. El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Ese es el último. ¿Esa es la última consigna? Sí. Me olvidé decir que a quiénes nominaban, porque quería nominar, nunca nominó a nadie y quería nominar. Así que van acá mis nominaciones. Primero nominó a Cese, de Cese, la calavera literaria, porque creo que a ella le puede gustar hacer este tag. Ella hizo mi tag y me parece fabuloso y por eso la conocí y ahora la amo. Así que te nomino a Cese. ¿O Cese? ¿Cómo es? Bueno, no, es ese porque si no tendría acento, ¿verdad? Bueno, nominó a David, de Gafas y Ojeras, que es otro canal fabuloso que me encantaría ver cómo él mezcla todo el heavy metal con el terror y con lo que a él le gusta tanto leer, con todo esto tan... toda esta cara oscura y fascinante, ¿no?, de la literatura. Y nominó a Olga de la hormiguita lectora, porque también me encantaría ver ella con su onda y con su... su energía tan genial, cómo podría mezclar el heavy metal con toda su literatura. Así que, bueno, ustedes tres están nominados. Bueno, era eso. Bueno, espero que les haya gustado. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final, que me hayan acompañado con este vinito, que hayamos disfrutado este book tag tan genial y tan maravilloso y que, nada, y que le den el pulgarcito arriba si les gustó, que se suscriban a mi canal, por favor, que abajo están todas mis redes sociales, que gracias a la gente que se ha suscrito en el último tiempo lo valoro muchísimo y me encanta que así sea y que nos vemos en un próximo video. Chao.